Muy buenos días ya tardes a todos ustedes. Primero muy agradecida con alcaldes de México por este foro digital y por haberme considerado como moderadora del mismo que hoy tenemos además pues un panel de lujo que más me va a tocar ahora presentar en este foro que ya nos mencionaban desde Alcaldes México pues su importancia que vamos a hablar acerca de la proximidad y la innovación también tecnológica y de otros tipos para la seguridad pública vamos a iniciar haciendo algunas preguntas a Rafael que lo tenemos aquí ya en pantalla en lo que se conecta el alcalde Alfonso que también estaba terminando una sesión de cabildo pero muy pronto lo vamos a tener por acá pero bueno pues aprovechando que Rafael está acá ya con nosotros vamos a iniciar con él en este importante foro de la proximidad y la innovación en materia de seguridad, de seguridad pública. Entonces Rafael bienvenido a este foro agradecemos nuevamente alcaldes de México por este esfuerzo tan importante por hacerles llegar esta información a tantos servidores públicos, municipios e interesados. Esta participación ciudadana pues tiene que ser muy próxima, muy cercana con gobierno pero que aquí hay otro componente que también es importante para lograr esa proximidad y fortalecer la seguridad son esos mecanismos de comunicación ofrecer mecanismos que nos permitan precisamente hacer llegar esa información como lo mencionaste también anteriormente pues la parte de innovación nos da nos da la capacidad precisamente ahorita con las tecnologías de la información venimos de una pandemia donde se han ensalzado ahora ya las nuevas tecnologías y también tecnologías existentes en donde bueno pues lo tenemos ya muy visto inclusive el home office entonces bueno ahorita que estamos en ese con esa inercia de estas tecnologías me parece una muy buena coyuntura precisamente para ofrecer estos mecanismos de comunicación de parte del gobierno para que a través de llamadas telefónicas que antes nada más ese era el único canal pero ahora tenemos llamadas telefónicas a través de WhatsApp tenemos mensajes de texto tenemos botones de auxilio con con este con una interfaz de voz que nos permiten tener una comunicación expedita precisamente para quien atiende situaciones de riesgo o emergencia ¿no? y también ¿por qué no mencionarlo? aplicaciones ciudadanas me dices tú ¿cómo lo cómo lo vemos desde PROMAD? nosotros estamos muy conscientes de estas necesidades y de que efectivamente necesitamos transmitir ese mensaje a estos centros de control y comando y que le llegan precisamente a una gran base de datos para poder permearlo al gobierno y que el gobierno pueda tomar decisiones ¿no? entonces aquí ocupamos el internet de las cosas para que podamos nosotros hacer llegar todos estos canales o vínculos de información y que vienen precisamente de las solicitudes directas de la ciudadanía hacia hacia la parte de seguridad entonces a final de cuentas podemos vincular estos dos componentes y eso nos va a permitir pues precisamente conocer las situaciones de la ciudad ¿no? esto empieza a tomar ya un rasgo por así decirlo de una ciudad inteligente ¿no? de Smart Cities entonces ¿qué pasa? la inteligencia no se la da los canales de comunicación sino precisamente ese componente de vinculación entre ciudadanía y gobierno y también ¿por qué no decirlo? la academia ¿no? entonces ¿qué tenemos como resultado? pues componentes como denuncia anónima precisamente para evitar extorsión voy a mencionar venta de drogas denuncias que nos permiten visualizar personas armadas etcétera lo hemos visto en las redes sociales esto se queda a veces pues sin un seguimiento y y completamente fuera a veces de un proceso o un contexto pero teniendo estas 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 tecnologías bueno ya podemos canalizarlas y ahora sí como empezar a juntarlas y poder generar información de inteligencia para para esas tomas de decisiones ¿no? en que una institución policiaca una institución que brinda seguridad debe de estar compuesta por ciudadanos entrenados capacitados con todas las características para poder cuidar a los demás ciudadanos pero no deben de dejar de ser ciudadanos deben de ser personas que tienen una familia y que por ende tenemos que ver por su bienestar y el de su familia deben de ser personas que creen en la ley que creen en los reglamentos que van que van a luchar y van a salir para defenderlos son los defensores de la ley a eso se le llama estado de derecho y voy a partir también de dar un ejemplo claro de nuestra cultura mexicana y de lo que hemos hecho durante mucho tiempo miren en el 2008 en Morelia hubo una crisis de seguridad con unos un atentado en contra de los ciudadanos no sé si recuerdan cuando se detonaron unas granadas en el grito de independencia contra la ciudadanía y hubo mucha gente afectada pues resulta que del 2008 al 2015 que entré como primera vez como presidente municipal pues en Morelia dejó de venir el turismo dejó de haber movimiento económico hubo una crisis muy severa en el tema de seguridad pero también un par de años después no recuerdo el año exacto pero recordamos también el atentado en Boston Estados Unidos en el maratón y resulta que en ese atentado que pues también fue un atentado contra la ciudadanía hubo una detonación de un artefacto y hubo también algunos muertos y también algunos heridos pero ¿qué pasó? ya dije que en Morelia durante siete años nos castigaron el turismo no venía bueno no venían ni nuestros familiares a nuestros eventos cuando teníamos un bautizo una boda o lo que sea la gente no quería venir a nuestra ciudad pero cuando hay este atentado en Boston el mundo entero se solidariza con Boston y el año al año siguiente todo mundo fue a correr el maratón de Boston ¿cuál es la diferencia? pudiéramos decir de manera simplista pues malinchismo ¿no? porque bueno pues uno es México y otro no es Estados Unidos pero no es así no es malinchismo en Michoacán con el asunto que hubo en el 2008 hasta este momento no hay una línea de investigación clara ni hubo resultados de investigación no hubo detenidos nunca supimos qué pasó simplemente fue un atentado en contra de la ciudadanía en Boston no pasaron ni tres meses cuando ya tenían detenidos ya tenían una línea de investigación clara fue pública transparente y se hizo valer el estado de derecho entonces ¿cuál es el problema? el problema no fue el malinchismo o que fuera Estados Unidos un país de primer mundo o México el problema o la diferencia fue el estado de derecho si en Morelia se hubiera sabido pues no hubiera castigado el turismo a nuestra ciudad esos siete años entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ir rompiendo mitos ir cambiando nuestra cultura y nuestra forma de hacer las cosas y tenemos que empezar por el cumplimiento del estado de derecho y eso implica no solamente cumplir la ley sino también cumplir las reglas los reglamentos el reglamento de orden urbano el reglamento municipal el reglamento de orden público y por eso creamos en Morelia una policía que de manera transversal lucha por tener buenos elementos bien capacitados en donde se vele también por sus derechos y los de su familia y que sean ciudadanos cuidando a ciudadanos en donde el eje principal es el cumplimiento de la ley y hemos creado el modelo de justicia cívica que hoy es reconocido a nivel internacional y es un ejemplo nacional por medio de los juzgados cívicos y un reglamento de justicia cívica que es el principio o la base del cumplir las reglas del seguir las reglas del cumplir la ley de hacer valer el estado de derecho entonces por un lado estamos luchando por tener reglas claras y que se cumplan esas reglas y por otro lado le estamos apostando a tener una policía de proximidad una policía que sean ciudadanos cuidando a otros ciudadanos de tal forma que empiezas a cambiar la dinámica y cuando tú en tu municipio empiezas a ver que no importa de quién se trate si comete una infracción este infractor va al juzgado cívico y se presenta ante el juez sea quien sea entonces empiezan a cambiar las cosas y también cuando ves que no es un tema recaudatorio o no es nada más el molestar al ciudadano no es levantar una multa sino que llega con el juez cívico y puede ser amonestado nada más como una sanción una llamada de atención que queda registrada o una multa si lo amerita el caso o ser detenido porque cometió alguna infracción o está agresivo bajo los efectos de alguna droga o de alcohol o algo que amerite cuando es violencia ser detenido o la cuarta también que es el trabajo comunitario por ejemplo un joven que se agarra se detiene grafiteando y que va con un policía a pintar las fachadas de algunos edificios o a recoger basura en el bordo del río o a lavar patrullas o hacer alguna sanción social pues entonces empieza a haber un cambio de actitud un cambio de comportamiento y un sentido de responsabilidad empiezas a hacer ciudadanía empiezas a involucrar a la gente y empiezas a cambiar esa dinámica de que no vean al policía nada más como alguien que los va a multar o los va a morder eso es lo que tenemos que terminar que la ciudadanía no vea en un policía a alguien que le va a quitar dinero ya sea para el gobierno o para el policía aquí es bien importante conocer que podemos irnos a la Ciudad de México con el gran gran la enormidad que tiene la Ciudad de México para atender todas sus emergencias y vincular toda la tecnología que hay para ella o esos pequeños municipios y también PROMAT tiene tiene precisamente esa peculiaridad de entender esos pequeños municipios porque aquí no se trata de hacerlos no nada más el tema del gran negocio aquí es para que todos estemos con una mejor calidad de vida entonces ¿qué pasa con esos municipios? que nosotros podemos atender esas situaciones de riesgo o emergencia y si la policía tiene cinco patrullas y si tiene un estado de fuerza muy pequeño bueno pues los atendemos de la misma manera con esas tecnologías que puedan tener a su alcance entonces a final de cuentas nosotros creemos que reitero que la seguridad como lo has dicho es un tema de que todos lo hacemos y precisamente nosotros queremos que nuestros componentes sean precisamente ese enlace entre el ciudadano y el gobernante precisamente para solventar todos estos temas que tenemos esos pequeños huecos que lo único que nos van a dar es una mejor calidad de vida y preguntarnos ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? entonces aquí es donde entra precisamente esto da el mensaje de que hay que cumplir con las reglas el estado de derecho y también ¿por qué no? divertirnos un poco con los temas de la tecnología aseguramos la información y que todo camine sobre un canal expedito para que para que ciudad y gobierno estemos trabajando de manera conjunta muchas gracias bueno pues nosotros lo que arrancamos desde la administración anterior pero tuvo un abandono estos tres últimos años es la creación de la unidad de atención a la violencia de género y esto no es nada más decir bueno esta es la patrulla rosa o esta es la patrulla que va a atender no se tiene que capacitar tiene que haber elementos que tengan entrenamiento especial y además preparación especial por ejemplo debe de haber entre sus integrantes psicólogos paramédicos y es un contexto general tiene muchas cosas que se tienen que hacer la seguridad tiene que ver con cómo le haces para evitar que se sigan cometiendo delitos o que haya violencia en contra de los ciudadanos y cuando hay un tema de violencia de género pues se tiene que dar especial atención y en esta unidad de atención en esta unidad especializada estaba compuesta por varios elementos pero preparados para ello con cursos de psicología algunos de ellos psicólogos titulados no solamente porque la mayoría de los policías de Morelia tienen al menos su preparatoria terminada pero muchos de ellos son profesionistas y en el caso de psicólogos paramédicos pues estaban en esas áreas pero algo importante también es que en las unidades de las comisarías o los espacios de atención al público los centros de atención a víctimas no son un lugar en donde llegas con una secretaria que te pregunta y está levantando los datos y te dice lo primero que te preguntan es ¿segura que quiere denunciar? y pues claro que no está segura que quiere denunciar pues si se trata de un agresor que principalmente es el cónyuge el papá de sus hijos o algo que le costó mucho trabajo tomar la decisión de ir a denunciar entonces nosotros lo que estamos haciendo es cambiar la perspectiva y cuando tú llegas a un centro de atención a víctimas encuentras una trabajadora social con una ludoteca para que si la persona violentada va con niños los niños esperen en la ludoteca y no estén recreando lo que ya vivieron si la persona necesita atención médica hay un médico si necesita atención psicológica también hay un psicólogo y ahí puede levantar su denuncia y se le puede dar seguimiento y bueno me dio mucho gusto hoy estar aquí con ustedes escuchar pues de dos expertos Rafael muchas gracias creo que estas tecnologías que has hecho o que han hecho en conjunto con tu equipo a favor de la ciudadanía son muy importantes y muy implementables en esta inteligencia ciudadana y en la seguridad pública Alfonso gracias por dar un ejemplo de cómo si se puede tener una policía distinta tener una seguridad pública mucho más integral y muchas gracias de nuevo a todos ustedes y alcaldes de México por haberme invitado a moderar este panel tan interesante hasta luego que se puede